Bueno, estuvimos dialogando con ellos, responde a una medida que está instalada en el orden nacional con una suerte de peticiones que tienen que ver con problemas estructurales que atraviesa la Argentina hace mucho tiempo y nosotros el compromiso está de seguir atacando las políticas públicas, aplicándolas en beneficio de las islas catamarqueños y en lo que toca nuestra área. Hemos podido avanzar en una agenda de trabajo, continuar haciéndola porque estamos trabajando con muchos referentes también de organizaciones sociales así que para ir zanjando dificultades que puedan presentarse. La parte alimentaria, bueno, la solicitud fue en módulos alimentarios, la parte que se viene, se están acercando los fríos también, frazadas, colchones y camas, cuestiones que hacen a mejorar la vida del ágil catamarqueño y en eso siempre vamos a estar con los mismos intereses puestos. ¿Cuál fue la respuesta para este pedido? Sí, vamos a darse, digamos, respuesta a esos pedidos porque aparte lo venimos haciendo, ya venimos trabajando en este sentido así que no es algo nuevo para nosotros, vamos a intensificar y priorizar los pedidos que ya han traído y lo vamos a plasmar en una agenda mensual de trabajo que vamos a tener para tener mayor comunicación y ha sido fructífera la reunión. ¿Le ha pedido que levanten el corte o es algo que va a continuar? ¿Qué le dijeron? No, nosotros en ese sentido no interferimos, somos justicialistas, el justicialismo siempre tuvo gente en la calle y eso a nosotros no es lo central en esta cuestión, sino simplemente que preserven la salud por los vientos, los fríos y estamos en eso de acuerdo, así que seguramente el corte se va a poder levantar. Otro de los planteos que ellos decían que iban a hacer tiene que ver justamente con tierra, terrenos y vivienda. ¿Ese planteo cómo se resolvió? ¿Pudieron hablarlo? Fueron uno de los temas centrales, como les digo, que tiene esta manifestación a nivel nacional y hemos tomado nota de eso y vamos a programar una serie de reuniones para ver los temas puntuales de la agenda que ellos han planteado. Ministro, estas personas hacían mención de que hubo una demora en el comienzo del funcionamiento de los comedores en enero, febrero, que comenzó recién en marzo, ¿cómo está esa situación? No nos han planteado esa situación a nosotros, nosotros venimos trabajando normalmente, sí, ellos reciben de Nación partidas alimentarias y en esas partidas nos han solicitado si nosotros podemos coordinar con Nación y con ellos para suplir las necesidades que surjan de algún faltante y demás, pero ha sido, como les digo, una reunión fructífera donde ellos han sido muy respetuosos con las peticiones y también vamos a hacer todo lo posible, como siempre hacemos, para dar respuesta pronta. Como les dije a ellos y les reitero a la comunidad, nuestro único interés es velar por las y los catamarqueños y en ese sentido sus intenciones y las nuestras son las mismas.